Bueno, ha empezado en realidad con el 9 de julio, cuando hemos hecho la presentación de la CANGU, convertida a eléctrica, el gobernador nos ha pedido que hagamos la modificación eléctrica, la conversión de uno de los vehículos del tren al desarrollo. Bueno, a partir de esa fecha hemos empezado a trabajar, hemos hecho un contacto con la gente de la Universidad de La Plata, quienes nos han suministrado equipamiento que es necesario, porque se demora mucho en el tema de importación y algo de asesoramiento también con la universidad. Y bueno, con el equipo de la Universidad de la Facultad, del Instituto de Tecnología Aplicada, hemos comenzado los trabajos de tomar medidas y armar una estructura para poder reemplazar el motor convencional, el diésel que tenía el tren al desarrollo, de una Ducato, motor de una Ducato, y reemplazarlo al bastidor para que pueda funcionar un motor eléctrico con todo el sistema de batería. Ha llevado bastante tiempo a la adaptación, más que nada para que pueda ser un sistema que pueda sacar y ponerlo rápidamente al módulo de tracción. Y hemos trabajado día y noche con mucho esfuerzo, con todo un equipo de profesionales, que unos trabajaban en la parte mecánica de adaptación, y otros en la parte eléctrica y electrónica de programación de los equipos, que funcione correctamente el motor y los controladores. Y lo hemos podido integrar y el martes hemos podido dar un recorrido con el señor gobernador, con el tren ya eléctrico, y con bastante satisfacción para él y mucho orgullo para el equipo de trabajo que ha formado parte de este proyecto. Ha entrado en funcionamiento, hemos llegado con los tiempos, los plazos que se habían fijado, pero aún nos queda mucho trabajo, más que nada de investigación, de verificar el funcionamiento, diríamos la autonomía que van a tener las baterías, las velocidades máximas que tenemos, los tiempos de carga de las baterías, y otros puntos que serían para poder llegar a mejorar y optimizar el rendimiento. También medir cuál es el consumo, cuál es la energía, y económicamente cuál es el ahorro, diríamos, frente al uso de combustible de gasoil que tenía antes. Y eso nos va a permitir, diríamos, por un lado es eso, y otro que deja de emitir dióxido de carbono que daña la capa, el medio ambiente.